No, la cadera también está buena, el autentic. No la había probado bien. Ah, la verga, ¿qué hiciste? No sé qué pasó, güey, de repente. ¿Qué verga hiciste o no? No, no sé, güey. ¿Yo también tengo revólver? De cadera, de cadera. Ah, la verga, discuré bien rápido. ¿Te pasó la revólver? Sí. Mira, tiene... Acá deberíamos jugar con un agente o algo así. Jalo, ok. Listo. ¡No hay soy fósil! Ah, aquí tengo un test. Yo también. Tranquilo, gafán. Por favor. Tranquilizo. Es muy bueno la revólver para cadera. Te digo que va a jugar privada. Sí, yo voy a jugar... Es más privada después de esta. ¿Pasa lo que pasa o qué? Podemos, sí. Yo juego privada. Lo hice cagada con la OTS. Sí, sí está buena, Dodi. Mira, mami, que está rica. Sí, como yo. Qué ópera. Qué buen ataque de racimo. Oye, es que el de correr rápido también hace un parado. Se pasa que me queda así, güey. Hombre, escalita, sí. Sí, güey. Y el tiro lejano. La cadera. Sí, güey. O sea, no te subes las balas, eh, para que sepas. Pero recargas hecho verga. No, tengo equipo de rack. Hay uno en esta casa. Yo también tengo XPR. Qué pedo, güey. No, la cadera también está buena de la OTS. No lo había probado bien. No sé qué pasó, güey. No sé qué pasó, güey. No sé qué pasó, güey. De repente, nomás maté todo. Qué beneficioso. No sé, güey. A ver. Revolver. Aquí está. Ya está bien, tengo revolver. De cadera, de cadera. No, la verdad. Se fue bien rápido. Sí. Chuyó 150 en la cabeza. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Te digo, está rota, güey. Es que no es mamada, güey. Está rotísima, güey. Me llamaron el loco, güey. La vericia. Qué joder. Porque puedo, ¿no? Uy, le metí sentada, güey. Viene, viene, viene. Me quedaron dos, cabrón. Eso, de guay. No, madre. Te cajeron los tres. Me hay. Casi mató a uno, verga. Está muerto, cabrón. Vete, vete. Sálvate tú. Vete, 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 vete. Me cogieron. Es que recharon toda la, verga. Sí, güey. La hicieron muy bien. Yo no importo, yo no importo. Sálvate, sálvate tú. Ay, control, güey. ¿Es mi salvador? Ese es mi héroe. ¿Te caen? No. Fue por mi revólver, entonces. Seguramente la agarraron y dijeron, ¿qué mierda es esta? Ay, ¿cómo van a dejar el revólver? Ok. Sí, rico. El de la derecha ya se lo comieron ahí. Le cayó a esos tres, cuatro. Cayó uno aquí. Cayó uno aquí. Cayó uno en este techo, autocuidado. Ayúdame, oso, otro no bala este. Voy. Le pegué 70 agujete nuestro, no bala. Se curó, se curó. Va a subir, ¿ok? Recuérdame como un héroe. Acá hay gente, acá hay gente que falle. Listo, listo. Vamos. Bruh. Un héroe. 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 Atrás de mí. ¿Dónde? No, no. Sí, no me puede pelar. Ahí viene por mí, yo creo. Aquí está, aquí está. Un héroe. Un héroe. Un héroe. Un héroe. Un héroe. Aquí estoy. ¿Con el niño o no? Estoy yendo, estoy yendo. Te metí un 70. Llevo 50. Un héroe. ¿Estás corriendo o qué? No, no soy uno. No, no soy uno. Uy, está rotísimo. Buena, buena. Acá tengo dos. Un héroe. Ah, ya vi donde. En la caseta hay uno. ¿Muerto uno aquí? ¿Bueno? Oh my god, güey. Tengo otro al héroe. Con cuidado. Le pegué demasiado a este, güey. Muerto, muerto, muerto. Maté otro. Al puente, ¿no? Uh, uh, uh. Puro peso, pumba. ¿Cuánto le pegué? Pero... Está difícil de pegar cuenta. Más jadegoso. Sí. A la verga. Me cuesta más a los bots que a los reales. Hicimos desastre, capaz, ¿eh? ¿Cuántos kills llevas? Trece. Bueno, como quieras. Tenemos desastre, ¿eh? ¿Tú? Diecinueve. A la verga. A la verga. A la verga. ¡Oh, oh, oh! ¡Chú! ¡Ah! ¡Ah! Nos debemos haber puesto skin de vaqueros, sí es cierto, güey. ¿Weiéramos grabado secreto en la montaña 2.0, Cafa? Y la cagao. No digas mamada. Más amada. Más amada.